Hola, ¿qué tal, cracks? Aquí estamos un día más. Esto es Mundo Maldini y voy a hacer algo que me habéis pedido muchos. Gracias por estar ahí, como siempre. Me habéis pedido muchos que haga mi once ideal de la historia de la Premier League. Evidentemente no hablamos de la historia de la Liga Inglesa, porque la Premier League no tiene tantos años de existencia, pero sí tiene ya bastantes. Inicios de los 90, con lo cual vamos a hablar del que para mí serían el once ideal. Ahora sí que vamos a ver por puestos. El once ideal, posición por posición, de la historia de la Premier League hasta ahora para mí. Y se van a quedar fuera muchos muy importantes. Tenemos aquí el Mundo Maldini Arena con nuestro balón, aquí, preparadito el balón. Y quiero muchos comentarios de este vídeo porque sé que soy muy apasionado de la Premier y del fútbol inglés. Bueno, he tenido dudas con el portero, pero el portero finalmente va a ser Peter Schmeichel. Ahí le colocamos. Peter Schmeichel. Peter Schmeichel creo que con el Manchester United, además de ser el portero del famoso triplete con el Manchester United del 99, etcétera, creo que como portero completo ha sido el mejor. Lógicamente, por ejemplo, teníamos a un Peter Schek que era espectacular, que lo ha ganado todo, incluso la Champions con el Chelsea, pero estamos hablando de la Premier. Así que yo creo que Peter Schmeichel va a ser mi portero ideal. También puede haber sido Van der Sar, pero me quedo con el gran Peter Schmeichel cuya saga, cuyo hijo está también jugando a primer nivel realmente en el fútbol profesional. Pero desde luego yo creo que Peter Schmeichel por agilidad. Recuerdo la primera vez que yo vi a Peter Schmeichel en un partido fue en la Eurocopa del 88 con Dinamarca. Entonces era el portero de la selección olímpica y rápidamente pasó a ese partido que ganó España 3-2. Y la verdad que me entusiasmó desde aquel día. Portero sobrio, portero fantástico, la verdad, Peter Schmeichel. El lateral derecho, la verdad que he tenido pocas dudas. Podría haber sido Saña, pues sí, podría haber sido Ivanovic, pero para mí el mejor lateral derecho de la historia de la Premier hasta ahora es Gary Nebol. Aquí le colocamos a Gary Nebol. Gary Nebol que es evidente que no ha sido un jugador del talento de otros grandes jugadores, pero es verdad que también en la posición de lateral derecho tampoco ha habido grandes talentos. Pero Gary Nebol lo ha sido todo en el Manchester United. Siempre eclipsado por otros jugadores en cuanto a número, pero realmente en cuanto a posición pues hablamos de un jugador que fue 85 veces internacional y de un jugador que ha jugado más de 600 partidos con el Manchester United. Lo ha ganado todo con el United, incluso además aquel año del triplete. Con lo cual, para mí Gary Nebol es el mejor lateral derecho. Vamos con los centrales. Vamos a hacer una pareja de centrales, por supuesto. Este va a ser John Terry. El central del Chelsea, que también lo ha ganado todo con el Chelsea. Y hay que decir una cosa de John Terry. John Terry no era un jugador técnico. Es más, no tenía mucha técnica. Era un jugador, no quiero decir torpe con la pelota, pero desde luego era un jugador que sí muy fuerte, muy poderoso físicamente, muy aguerrido, pero no era un jugador de sacar la pelota. Un jugador sí muy contundente. Digamos que representaba un poco el prototipo de gran defensor inglés de la época, de lo que ha sido el fútbol inglés. Y en eso John Terry yo creo que sí. Hay que tener en cuenta que John Terry es elegido en el equipo de la UEFA, en el mejor equipo de la UEFA europeo de la temporada, en tres ocasiones. Creo que fue 2005, 2008 y 2009. Tres ocasiones, el mejor 11. Por supuesto que la selección ingresa lo ha ganado todo y ha ganado cinco Premiers, que eso me parece muy importante. Hablamos solo de la Premier. Ha ganado cinco Premier League John Terry. Y el otro central, tuve bastantes dudas entre Bidic y el que finalmente he elegido, que es Rio Ferdinand. Aquí le vamos a colocar a Rio Ferdinand como el otro. Bueno, en realidad hay que colocarlo que es un poquito más atrás, porque estamos hablando de aquí está en el área, aquí estaría mejor aquí, ¿no? Rio Ferdinand, por supuesto que lo ha hecho todo en el Manchester United. Ha ganado seis Premiers, Rio Ferdinand, por supuesto, y ha sido elegido seis veces como entre el once ideal de la Premier League, pero esas seis Premiers con el Manchester United. Rio Ferdinand sí que era un jugador mucho más técnico que lo que era John Terry. Tampoco es que fuera el prototipo de central para sacar la pelota desde atrás, con mucha calidad, pero en cuanto a condiciones globales, creo que tiene incluso más que John Terry. De hecho, si me decís de elegir entre los dos, yo creo que me quedo con Rio Ferdinand como el mejor central de la Premier en estos años, pero desde luego creo que es la mejor pareja de centrales posible. Vamos al lateral izquierdo. He tenido algunas dudas, pero finalmente me decanto por Ashley Cole. Ashley Cole va a ser para mí el mejor lateral izquierdo hasta ahora de la Premier. Velocidad, calidad, capacidad para subir por la banda, con el chess y jugador muy importante y sobre todo también es un futbolista que ha marcado una época en el fútbol inglés, porque durante varios años, muchísimos años, Ashley Cole, no solo en la Premier triunfó, sino que Ashley Cole fue el lateral indiscutible de la selección inglesa. Ha jugado todos los partidos en varias competiciones seguidas de fases finales Ashley Cole. Con lo cual, un hombre que ha sido 107 veces internacional con Inglaterra, para mí, yo creo que he tenido pocas dudas. El mejor lateral izquierdo de la Premier hasta ahora, de la historia de la Premier. Vamos con el centro del campo. Aquí ya hay más dificultades, pero desde luego, para la pareja de centrocampistas, para el doble pivote, digamos, no he tenido ninguna duda. Uno va a ser, por supuesto, Patrick Vieira. Patrick Vieira le colocamos aquí. En realidad vamos a colocarles aquí, pero, lógicamente, Patrick Vieira era un llegador permanente. De hecho, el gran Arsenal de Wenger no se puede entender sin Patrick Vieira. Y es verdad que este Arsenal de Wenger, todos recordamos a jugadores como Henry, como Dennis Bergkamp, talento puro, como Robert Pires, pero no se puede entender ese equipo, como Tony Adams en el centro de la defensa, como Lee Dixon, pero no se puede entender este equipo sin Patrick Vieira y su capacidad para llegar, para ser lo que yo llamo un todocampista realmente, Patrick Vieira. Ganó tres Premiers y estuvo nueve temporadas en el Arsenal. Y, insisto, creo que si hablamos del jugador capital del centro del campo de aquel equipo, no hay ninguna duda que sin él no hubiera existido el gran Arsenal de Wenger, el Arsenal de los Invencibles, que, por cierto, veis muchos vídeos sobre ese Arsenal aquí en Mundo Maldini. Y el otro centrocampista, el otro, digamos, doble pivote, y curiosamente se llevan muy mal entre ellos, personalmente, es Roy King. Vamos a colocar aquí a Roy King. Roy King era capacidad de sacrificio, era liderazgo, fundamentalmente liderazgo, y para mí es uno de los grandes centrocampistas de la historia de la Premier. Sin ser un jugador técnico, porque no era un jugador técnico, era un jugador agresivo, era un jugador rápido en corto, pero fundamentalmente era un jugador que era el emblema, uno de los emblemas del gran Manchester United, que lo acaba ganando todo. Siete títulos de la Premier League, ha ganado Roy King, nada menos el irlandés, cinco veces elegido en el once titular por la PFA, por la asociación de futbolistas, y estuvo doce temporadas en el equipo. Así que yo creo que Roy King, a mí me gustaba más Vieira, como futbolista, pero creo que Roy King hay que reconocerle que ha sido uno de los grandes centrocampistas de la Premier. No tengo, la verdad es que no tengo ninguna duda. Vamos con, aquí ya sé que es muchísimo más complicado, vamos con jugadores de ataque. Uno que tiene que estar sí o sí, le podéis colocar en varias posiciones, porque él empezó siendo extremo, luego pasó a jugar por dentro, cambiando la posición porque perdió velocidad, pero ya sabéis de quién hablo, de Ray and Geeks. Vamos a colocarle aquí, por ejemplo, Geeks zurdo, vamos a colocarle en extremo izquierda, aunque es esto que puede jugar en varias posiciones, pero aquí va a estar Ray and Geeks. No hay ninguna duda de que Ray and Geeks es un mito de la Premier, y es uno de los grandes jugadores de la historia de la Premier. Con trece títulos de liga, nada menos, trece títulos de liga ganó Ray and Geeks, veinticuatro temporadas en el Manchester United, que se dice pronto, veinticuatro temporadas, no todas al mismo nivel, salvo las últimas, lógicamente ya bajó bastante el nivel. Insisto que él perdió velocidad y tuvo que cambiar de posición y jugar mucho más por dentro. Se tuvo que reinventar, que es algo muy importante que hizo Ray and Geeks, pero desde luego ha habido, iba a decir pocos, no ha habido ningún jugador como él en la historia de la Premier. Ninguno como él, con ese desborde, con esa capacidad para centrar, y luego con esa longevidad futbolística. Así que aquí va a estar Ray and Geeks. Qué difícil es esto, la verdad. Wayne Rooney tiene que estar en este equipo y le vamos a colocar por aquí aproximadamente a Wayne Rooney. ¿Por qué le colocó por aquí? Porque Wayne Rooney, que también ha sido uno de los hombres clave de la historia del Manchester United, ha ganado cinco ligas. Cinco ligas con el United, también lo ha ganado todo, por supuesto, a nivel de clubes, desde el punto de vista internacional. Fundamentalmente ha jugado a finales de Champions, la que perdió contra el Barça. Pero Wayne Rooney, yo le admiro mucho fundamentalmente por su capacidad también de jugar en varias posiciones. Porque Rooney ha jugado de falso nueve, ha jugado como segundo punta, y ha jugado de interior, e incluso ha jugado de medio centro. Si os acordáis, un partido que gana la Liga el Manchester United contra el Aston Villa un lunes, aquel día acaba jugando Rooney de medio centro. Porque Rooney demostró ser capaz de ser un futbolista adaptable a muchas posiciones, porque técnicamente era fantástico. Y es verdad que se recuerda mucho el Rooney agresivo, a veces incluso demasiado agresivo, el Rooney goleador, el Rooney rematador. Pero el Rooney organizador también fue capaz de hacerlo, jugando bastante más atrás. Y por eso Rooney, por ser tan completo, por ganar todo lo que ha ganado, por ser el emblema del United tantos años, tiene que estar en el once. Nos quedan dos jugadores. Uno es indiscutible, que es Thierry Henry. Vamos a colocarle... En realidad Henry habría que colocarle aquí. Realmente, o sea, yo no sé... Vamos a colocarle aquí, pero habría que colocarle aquí, aquí podemos colocar a Giggs... Bueno, total, Thierry Henry. Ya sabemos que todo esto es muy variable. Thierry Henry arrancando desde la izquierda, que es la posición en la que él empezó en el Mónaco, realmente, jugando por aquí. Y aquí es donde jugó el mejor Henry del Arsenal, de Wenger, que luego, verdad, que a veces se coloca más de nueve. Pero Henry, yo, su gran posición es esta. Ya veréis aquí en Mundo Maldini la estatua que tienen fuera del estadio de Emirates. Y vamos a hablar mucho de Thierry Henry, pero Thierry Henry lo ha sido todo en el equipo, realmente. Estuvo ocho temporadas, ganó cuatro Premiers, y me parece que no hay ninguna discusión de que Henry tiene que estar. Vamos a hablar de los que no están, por cierto. Y como delantero centro, he tenido dudas, pero al final el delantero centro es gol. Y el gol, el máximo gol de la historia de la Premier, tiene un nombre que es Alan Seeder. Así que Alan Seeder va a ser nuestro delantero centro. Lo de Seeder es 260 goles. Ganó, por supuesto, un título de Liga con el Blackburn Rovers. Luego acaba en el Newcastle. Es verdad que sin haber jugado en un grande, grande, grande de Inglaterra, digamos, en un United, en un Liverpool, que por cierto no hay ningún jugador del Liverpool en este once. Ahora hablo de por qué no está Stephen Gerrard, no está Frank Lampard, que son jugadores que podían haber estado. Digo que en el... Si ahora han jugado en un grande, grande, grande de Inglaterra, peleando los títulos en los últimos tiempos, sigan uno con el Blackburn Rovers, y creo que por capacidad goleadora, por instinto, por remate, por todo, Alan Seeder tiene que ser el delantero centro de este equipo, que es mi once histórico de la Premier. No está Cristiano Ronaldo. Ya lo sé que no está Cristiano Ronaldo. Es verdad que Cristiano ganó tres ligas con el Manchester United. Podía haber estado. Estamos hablando de elegir once. Cristiano, por supuesto que podía haber estado. Él empezó jugando en la derecha, casi como extremo, sus primeros partidos, y luego ya va acabando, jugando mucho más por dentro, pero nunca delantero centro, porque Cristiano nunca acabó siendo delantero centro. De hecho, Cristiano es delantero centro en su etapa del Real Madrid, en su última etapa del Madrid. Pero bueno, tres ligas, y desde luego marcando la diferencia en esos tres ligas en los años que estuvo en el Manchester United. Echaréis de falta a Stephen Gerrard. Podía haber estado Stephen Gerrard por aquí, pero es que Gerrard nunca ganó la Premier. Que meter a un jugador como el mejor jugador de la historia de la Premier que nunca ha ganado la Premier, como futbolista lo ha sido todo Stephen Gerrard. Llegador, como carisma del Liverpool, pero Frank Lampard, que sí ha ganado la Premier, por supuesto. Frank Lampard, sí. Yo a Lampard era un gran llegador. Un centrocampista con tanto gol como Lampard tiene muchísimo mérito, desde luego. Máximo gol de la historia del equipo, del Chelsea. Pero yo creo que Lampard no llegó al nivel ni de Vieira ni de Roy King. Sinceramente creo que no llega al nivel de ninguno de los dos. Es mi opinión. Se quedan fuera algunos más, pero bueno, yo quería destacar a esto. Se quedan fuera defensas, se quedan fuera centrocampistas, delanteros. Andy Cole, pues podríamos hablar también de Andy Cole, por ejemplo. Pero este es mi once. Voy a repetirlo. Es Michael, Gary Neville, Rio Ferdinand, John Terry, Ashley Cole, Patrick Vieira, Roy King, este sería Thierry Henry, Wayne Rooney, Ryan Giggs y Alan Shider. Mi once de la historia de la Premier, como técnico, podríamos poner varios, pero yo creo que Sir Alex Ferguson tiene que ser el técnico de este equipo, por encima de, incluso, en St. Benckert. Así que, dirigidos por Sir Alex Ferguson, mi once de la Premier. ¿Qué pensáis? ¿Qué jugadores pondríais? ¿Qué jugadores quitaríais? Seguro que hay mucho que comentar sobre la Premier League. Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini. Un fuerte abrazo a todos. Chao. Hasta luego. Chao.